Misa Misa, ven, nada ¿Qué es? ¿Qué está llamando, pe? A Misa está llamando A Misa A Misa, a Misa, a Misa A Misa, a Misa ¿Qué es, Misa? ¿Dónde? ¿Dónde? A Misa A Misa ¿Quién? ¿Quién es? A Misa A Misa A Misa ¿A Misa? Sí, le quiero ir a hablar, pues no va y se va a ir allá, aquí no cabe, me dijo ¿A la cara? A Misa No le contestó, me dijo No, no me contestó, pero a lo mejor no cabe, va y se va a ir allá, me dijo ¿Pero qué se llevaría? ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Qué vio, Misa? Oye Yo fui a revisar algo ahí en mi reporte y no lo encuentro, tal vez hubo algo que no me quiera decir ¿Qué? Yo le estoy parando y si no me quiere, no quiere hablar conmigo Sí, puedo, pero para acá Para más la onda está robando y... Y cuando ella dijo a Misa el camino más rápido y se fue para allá Sí, así vio el camino Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, dice ¿Vicen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ahí que no bajen nada y vamos a la casa a nosotros allá Pues miren ahí que no esconden nada Porque para aquí frente a la calle, mija, no dice ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo va a estar robando misa vos? ¿Y es la primera vez que venimos? Sí, no hemos venido ni una vez Ajá, qué confianza Yo vi que ahí estaba un... ¿Cómo es que se llevaba aquí su ropa? Yo vi que había un puerto de ropa A mí me había un palito de ropa Va y ahí estaba y yo miré que estaba bien Él estaba a la parte del negocio Y yo a la parte del negocio No hace falta algo Yo vi que estaba robando para la madre Y acabamos de llegar Ni que... Conocemos nada Sí, ni que mujer, ni a nadie fuera de para estarle robando No creo, hombre Tal vez vio más a la hora Yo solo escuché que dijo Yo solo escuché que dijo Y hubiera traído algo que dije ahí adentro No es porque iba a ir ahí y después yo me vine yo no vi nada yo estaba en medio yo empecé a grabar porque gritó la maldición para yo le dije pero era más ligero camino y porque algo esconde y el otro carro se fue y venía aquí y yo no le quise decir porque cuando vinimos yo sigo ir mire ven ya se ve fácil ya se fue no te parla donde crees que te robando te habrá robado no sabe luego hasta la corte que no se hace porque es verdad que el señor para que él sea así primera vez y ya hizo su su crimen pero imagínate van a quedar mal nosotros también hasta nosotros porque el grupo no te está robando van a decir si o algo el chapincito mucho robo van a decir mi casa que feo que hablen así y cosas que tal vez ni es cierto pero ahorita van a seguir a ver a la casa ahora solo le digo que no escondo nada porque a veces escondo ahorita van a seguir para la casa porque en la calle tampoco es para estar ahí hablando es caro no mamá ya mi primera vez ya mi que está en la casa y ya ajá esa es la cuestión pues saber que carga él es su ¿te gusta? algo pensando divinidad ser paz vamos a ver ¿te habrá llevado? sí pero puedo tengo que irle hay confianza y es que aquí venía bien y ahí había si había espacio bien ¿cuál? 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 ¿cuál sabe lo que hizo? tiene pena que ella vaya a la paz ajá pero listo porque ahí ya no puede hacer nada porque va dentro del carro y bajarse no puede pero rápido iba caminando o sea me pidió bien sospechoso pero no se pudo qué jodido o ellos ahogado sí o pero fue porque ya entendí a ver que no dejando de el resto mi mi caseta un poco ahí para que que algo no debiendo que ande agarrando las cosas ajá ya mucha onda si porque que estés robando para la parte y que le van a jugar a la mano de solo o algo para que le roje sí sí le cuesta comprar cosas y para que el otro solo se lo lleje no mi sabón no creía que era sin desgracia a ver es que saber que se habrá robado también es que no sabemos a ver si es no si es en el en el baño porque está donde se paró él es a la parte de la cama con la almohada y acercarse estaba ahí al espejo espía ahí van ve ahí van ve qué es si hubo misa que habrá hecho hoy pues me gustan se agrega van a ver bien 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 qué es así como eso con el peluche de la cabecerita que tenía ahí lo estaba tocando pero no era para traérselo también o sea que eso se trajo tal vez si la no porque ya se hubiera visto si el duele de que le damos repaso se lo puede y se van a encerrar usted pero se lo puede en sitio a él y usted se lo canta no la madre asusta no la madre eso sí a ver el que robó al menos pero ella sí sabe cómo es el caso si usted lo vio marisol yo lo vi por eso le estaba haciendo misa padre misa y que nada además bien agarró también dice oye te mando al carro para estar legado entonces no él desde que le dijo que ahí no cabía fue para que ella no fuera ahí y no cabía y ahí ya cabía y esa abadilla a principios venía con nosotros sí el puesto de ella la jugó allá y se fue para allá sí qué mamá ya nena qué es 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 Tal vez ya lo descubrí él. Ya le tiraba el carro encima. Ya le tiraba el carro encima, va. Dice que se estacione para allá mejor. Estacionaste vos enfrente. Corre porque si no va a bajar y va a zumbar eso. Peor si es dinero vos. Ya bajó ya bien. Va a salir, manchón. Anda. Ve a deparar. Dice que no.